Este terminal cumple con dos funciones, la primera función es la portuaria y es la de atender a los cruceristas y a los pasajeros realmente de los cruceros porque también es para la tripulación y una segunda función que es la función urbana y es la de convertirse en un centro de convenciones para la ciudad. ¿Qué queremos decir con esto o qué se quiere conseguir con esto desde el punto de vista de la autoridad portuaria y desde el punto de vista quizás de la concesionaria? Que el espacio no sea un espacio muerto sino que sea un espacio en el cual cuando llegan los cruceros cumpla con su función principal pero también en otros instantes del tiempo que pueden ser muchos a lo largo del año y ¿qué ventaja tiene el ser un centro de convenciones? También es una atracción de turismo porque uno a través de los centros de convenciones y los que he podido yo visitar genera una actividad comercial es donde se inician los procesos comerciales en diferentes ámbitos, puede ser el sector atunero, puede ser el sector turístico, es la puerta de entrada para muchas otras actividades en consecuencia cumple con esa doble función. La capacidad es para manejar en torno a 30 mil pasajeros al año, esto está considerado en función de las estadísticas que se tienen del manejo de la llegada de cruceros y lo importante aquí es que se incrementan los servicios, se mejoran los servicios y se incrementan los servicios, dos elementos importantes que es mejorar los servicios, ya llega el pasajero, hay un autobús que le traslada hasta la terminal, puede dejar si quiere sus equipos tiene unos operadores turísticos que al final le receptan y pueden irse a dar una vuelta y ampliar servicios porque ya puede tener acceso a otro conjunto de servicios a los que tradicionalmente ha tenido acceso. Eso por una parte, contestando por otro lado la pregunta relacionada con la inversión, la inversión es de 1,7 millones de dólares el área, esta área es muy conocida, formada parte del malecón escénico, son 5,700 metros cuadrados y el área de construcción es aproximadamente de 1,100 metros cuadrados. Adicionalmente, y esto es muy importante indicar, dentro del contexto de la delegación es importante los montos de inversión, pero sobre todo la funcionalidad de las infraestructuras que están propuestas si el concesionario propuso una infraestructura con unas características lo importante es que esta infraestructura cumpla con aquellas características. ¡Gracias!